A propósito de las elecciones y recordar que tras las frustradas elecciones fallidas, ayer desde primeras horas de la mañana tras semanas de trabajo acelerado, debemos de recordar todo lo que se estuvo haciendo a través de la Junta, se dio inicio a la contienda que arrojaría las nuevas autoridades municipales de nuestro país. ¿Consideran ustedes que a pesar del pánico por el coronavirus, la deserción de unas elecciones suspendidas y otros factores dieron al traste con quienes ahora son nuestras autoridades municipales o son estas las que sin duda serían elegidas a pesar de lo antes mencionado? Vamos a presentarle ahí mismo la pregunta del día a los amigos televidentes para que puedan poner en contexto todo lo que estaremos tratando y la pregunta del día es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo con los resultados de las elecciones municipales 20-20 en San Francisco de Macorís? Vamos a ver, muchacho. ¿Pero cómo así? ¿Que se está de acuerdo? Pues no, es que no se puede estar de acuerdo, ¿no? Es que lo que pasó, pasó. No, pero ven acá, porque no está ganando Siquión con más de un 50% frente a un 37% de miles. O sea, eso no hay discusión. Realmente la victoria del PRM ha sido una victoria contundente, no solamente aquí, sino en todo el país. Hoy a las 5 de la mañana tenemos un arqueo aquí de que el PRM, además de haber ganado casi todas las principales plazas del país, estamos hablando de que hasta las 5 de la mañana de hoy, que fue cuando hicimos el arqueo, llevaba un total de 76 municipios, de 158. Les repito, sí, eso está en vivo ahí, 76 municipios llevaban a la delantera, de 158, con un total de ya algunos que ya tienen el 100%, por ejemplo, Villa Tapia ya ganó el PRM con el 100%, Villa Vázquez tenía un 96%, Guaymate un 100%, Atomayor un 100%, Jamao del Norte un 100%, Las Charcas un 100%, Las Yajas de Viajama un 100%, Los Cacao un 100%, Los Hidalgo un 100%, Miches ya ganó el PRM con un 100% ahí, me refiero al 100% computados ya los votos, en Nagua ya ganó el PRM, también en Paraíso ya ganó el PRM, en Piedra Blanca, en Pueblo Viejo, en Quisqueya, en Ramón Santana, en Rancho Arriba, Sabana de la Mar, estamos hablando de un gran porcentaje que ha ganado el PRM, hasta ahora 76 municipios lleva a la delantera el PRM frente a, déjenme ver, 64, frente a 64 que ha ganado hasta ahora, o que lleva a la delantera más bien el Partido de la Liberación Dominicana, frente al Partido Reformista que ha ganado ocho municipios del país, el Partido Reformista, vemos ahí que ganó San Juan de la Maguana, Sosúa, La Romana, Nizao, San José de las Matas, Jarabacoa, El Llano, el PRD, vemos que ha ganado dos municipios, el caso de Consuelo, Jackie Melles, y estaba esta mañana arriba en Fundación también, el BIS ganó Higüey, se acabó ahí la dinastía, esa hay que celebrarla, sí, la del BIS ya, la dinastía Aristi ahí ya hasta ahí llegó, y el PPC ganó la descubierta, antes de que tú continúes, vamos a introducir a nuestro conductor, y el doctor Amado, Buenos días, Amado José Rosa, ¿cómo estás? Buenos días señores, me placer ver como usted toma la batuta, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, qué bueno, no bien en realidad, yo tengo un proceso gripal, que no, ni me da, ni deja de darme, y Carolina los saludo, si no, de lejos, de lejos, bueno, buenos días amigos, placer estar de vuelta con ustedes, de mañana, y escuchando estas noticias, bueno, se dieron las elecciones, y no hay mayores complicaciones, gracias a Dios, que es la mejor parte, el hecho de que se haya celebrado las elecciones, sin ningún tipo de conflicto, el pueblo se comportó con mucho civismo, nuevamente demostró, pero nuestro amigo nos dio una votada ayer, que quiere democracia, no, lo que pasa es que yo, no votó ayer, yo estoy en los colegios electorales, porque me gusta, agotado y abatido, me gusta, me gusta ese contacto social, a mí me dieron un reporte, el amigo de nosotros, ajá, ay, no me digas, yo no, no, yo me voy a callar con eso, déjalo, bueno, continúenme amigo, aquí en la provincia de Duarte, el PLD ganó, Guaraguay, Barraquito, y el Aguacate, y Arenoso, y Sabana Grande, y las Guaranas, y las Guaranas, se estaba peleando todavía tarde, pero había pocas posibilidades, todavía no podemos decir definitivamente, hay que esperar el reporte final, la Guaranas no ha terminado todavía, sí, falta, pero con la diferencia que hay, como va en la mesa, es casi seguro que la Guaranas, hasta ahora el PLD a nivel nacional, ya con el 100% de los votos computados, ganó Altamira, Boca Chica, El Cercado, El Pino, ahí en La Vega, Fantino, Hondo Valle, también ganó Juan Herrera, Juan Santiago, Las Matas de Farfán, Las Matas de Santa Cruz, Las Salinas, estaba ganando ampliamente en las terrenas, con el 100% también ganó Los Llanos, Moca, Monción, Padre de las Casas, Pepillo Salcedo, Polo, allá en Barahona, también Sabana Iglesia, Sabana Yegua, San Gregorio de Nigua, y Tabara Arriba, son los municipios que hasta el momento, o hasta las 5 de la mañana de hoy, había ganado el PLD. Aquí en la provincia de Duarte, el PRM ganó Villarriba, La Agua Santa del Yuna, Las Coles, ganó Las Taranas, Castillo, ganó Pimentel, San Francisco de Macorís, La Peña, Jaya, Aguayo, todas las demás demarcaciones. Mira, me manda Hortando. En Jaya se postulaba aquí con el PLD. Con el PRM, el actual alcalde, PIN. A PIN. Ok. Felicidades A PIN. En el caso de Las Guaranas, ya está el 100% de los votos computados. Me manda Orlando, desde allá de Las Guaranas, la información de que el PLD y aliados, con un 34.59%, el PRCC y aliados, con Lenín Campos, un 33.37%, el PRM y aliados, un 30.75%, y el PRD con, perdón, el PHD con un punto 24%. Es decir, que en Las Guaranas gana el PLD con un 34.59%. Mira, ahí estamos viendo también a Vicente Noble, que el PLD parece que va a ganar ahí con un 55 a un 34%. Un 41% de los votos. Ya, 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 En Villa de la Gracia también está ganando el PLD con de un 45 a un 28%, una distancia, una distancia bastante amplia. Y repetimos, hasta, hasta la, en Navarrete está ganando ahí, bueno, ya ganó el PRM. Pero ahí en Villa Bisonó están 47 a 47. No, ya, ya pasó ahí, y ganó ahí el PRM, 48.71 a 45.66. En Villa González. Sí. El PRM también ganó el Gran Santo Domingo, Santo Domingo Este, Oeste y el Distrito. Y el Distrito, o sea, Carolina. En el caso de ayer Santo Domingo ganó el PLD en Boca Chica y Santo Domingo Norte, vi que estaba ganando. Sí, ahí también ganó. Realmente es una victoria bastante contundente, contrario a los pronósticos que yo había dado aquí, de que el PLD iba a ganar la mayoría, la mayoría de los municipios a nivel nacional. ¡Alcena! 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 Ese pronóstico no se dio, y el PRM lleva a la delantera, por lo tanto, yo te voy a admitir que debo pagar una cena que aposté con mi compañero Julio. Y dice Julio, y dice Julio que hasta en Pollo Mono no la comemos. Sí, No la comemos. ¿Cómo fue? Dice Julio que hasta en el Pollo Mono no la comemos. Así que, para apoyar el comercio local. Así que, felicitar, miren esto. ¿Cuál es el Pollo Mono? Pollo Mono. Sí, miren, felicitar al pueblo dominicano, y especialmente al Partido Revolucionario Moderno, que hizo un gran trabajo, de llevar a la gente a votar, lo hicieron de manera muy cívica, y qué bueno que se haya puesto de manifiesto la democracia en la República Dominicana, qué bueno que el pueblo haya asistido a votar, y qué bueno que se le permitiera a la gente ejercer su derecho al voto. Ahí está, una vez más, claro que ya en la República Dominicana nunca más, nunca más se volverá a pensar en que no existe democracia. democracia, la gente tiene el derecho de votar, a nadie se le impidió votar, a nadie se le coaccionó de votar, y ahí están los resultados. El ejemplo cívico de ayer fue algo de antología. mira, otra información, con el perdón, para destacar el nombre del candidato ganador de las Guaranas, que no lo decía, no sé si lo mencionaste, Samuel Recio, es el candidato que ganó en las Guaranas. Samuel Recio. Sí, en las Guaranas. Y mira, era el candidato que daba los números más bajitos de los tres, pero aprovechó mucho la debilidad que provoca la división. Sí. Pero además hay otra cosa, esos Recio, son gente de ahí, son de la... Sí, sí. Tienen una plataforma de años. Sí, pero él tiene una tasa de rechazo también alta. Ok. Fue una investida terrible que hubo ahí, fue una decisión que había que ganar. Y la ministra trabajó duro ahí. Tenemos una llamadita. Bueno, vamos a la llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy bien. Feliz. ¿Está feliz usted? Ay, amado. Dímelo. Como dice mi papá, Ramón, en los sanaciones de Duarte, mira, amado, dónde está. Dámelo un abrazo de mi parte. Y a Yan, que yo se lo dije, que se van, se van, se van, se van, esa es la democracia, así mismo. A mí, a mí me gustaron dos cosas. A mí me gustaron dos cosas. Porque la verdad, yo hice un pronóstico que nos cedió. Dos cosas de esta contienda que disfruté mucho, mucho, mucho. Fue cuando llega a la zona de la Guasti, Malaguacate, un, un patriarca de allá, Caco Ventura, que es un consejero de nosotros, un politólogo, un gran líder. Ventura son dueños de esa cosa. Y nos dice, nos llevamos ayer ya. Es verdad. Felicitar, felicitar a Caco. Mira, que hay que decirlo, Caco tenía un gran equipo trabajando allá en la comunidad de las Guasumas, compartimos con ellos, disfrutamos muchísimo ahí. Y a Puello, y Puello también. Sí, un gran trabajo de ese equipo y felicitarlo, porque ganaron allá arriba. Y lo de Castillo. déjame decirte una cosa, y aquí hay una serie de PRMistas que se forjaron a la fragua de esa maquinaria formidable que era el PRD en su tiempo. Sí, sí, sí. Y son gente que cuando salen a una elección es a ganar. Sí, sí. El caso, por ejemplo, de Caco, el mismo caso de Siquio NG, es un viejo zorro que conoce todas las intríncules. Oye, son gente en las que tú puedes apostar. Sí, sí. Mi gran respeto para ellos. Así es. Yo escribí un artículo en el Jaya que los invito a que lo lean, aunque ya todo pasó, pero lo escribí hace un par de días sobre las debilidades y fortalezas de los candidatos. Tal vez ahora podemos verla. Ah, pero sería interesante. Vamos a buenos días. Muy buenos días. A desmentirle al pueblo de San Francisco de Macorís que si no ve a Miledis Muñez y a los peleditos de la calle que no hay cuarentena que está, que no hay coronavirus. Eso llega a una cosa así. Miren, a propósito de eso, el jueves, nosotros lo deseamos aquí, el jueves pasado, que el PLD en la provincia de Duarte ha actuado durante estos ocho años, había actuado mal y que se habían olvidado de las bases del partido. Se lo habíamos dicho el pasado jueves. ¿Tú te acuerdas, Oaner, que... De que se habían quedado con el partido un grupito. Es Yerlyan que le gusta a los televidentes. ¿Tú te acuerdas, Yerlyan? Yo dije aquí, creo que casi dos meses atrás, que nosotros íbamos a ganar doce demarcaciones de dieciocho. ¿Tú te acuerdas de eso? No lo recuerdo, pero supongo que lo dijiste. Sí, sí. Doce demarcaciones de la... Así mismo sucedió, pero para mí la sorpresa de derrota, para mí una sorpresa, ¿verdad?, que sucediera fue el caso de las Guaranas. Porque el rechazo del que ganó no es chiquito, es grandísimo. Vamos a tener otra llamadita. Buenos días. Sí, se dan muchos casos. Sí. Sí, buenas. Buen día. Sí. Buenos días. Buenos días. Le digo a Carolina que revise, que revise bien los datos de las Guardas, porque aquí quien celebró fue el Enric Campos, con ciento y pico por encima de Papi. Sí, esos son los informes que tenemos, que es el Eninfo que ganó. Podemos buscarlo en vivo, la transmisión. Se lo busquen para que se den bien escuchar. Los resultados que nos dieron a nosotros, que fue el Eninfo que ganó. Aquí tenemos esta transmisión en directo desde la Junta. Hay una opción que te permite buscarlo por un lugar. Ahí ganó el PLD en Arenoso. Bueno, está ganando con un 70. Ahí es prácticamente irreversible. Ahí ganó. Ahí es irreversible. Ahí se dan casos bien especiales. Eso es Asua, donde el PRM está ganando. También es irreversible ya, con un 86% prácticamente. Continuamos, vamos a ver. En total, repito, el de las Guaranas, muchachos, vamos a buscar. En total, a las 5 de la mañana de hoy, eso está 100% el PRM llevaba la delantera en 76 municipios de 158. ¿Qué porcentaje es? Tenemos otra llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Oye, ya, ya, debiste de ver que quedan en cuarentena. oiga señora, si como martillo yo doy, como clavo yo aguanto, ¿verdad? Si yo ni pronóstico no sé, yo tengo que venir a aguantar. A mí se me olvidó en la casa traer una cacerola. Vamos a tratar para confirmar la información del caso de las Guaranas. De hecho, yo tengo la imagen aquí, que me la enviaron. Pero vamos a ver muchachos, en la página. pide la imagen de Zenobi. ¿Eh? La de Zenobi, vamos. La Guaranas de Zenobi, por favor. En la página de la Junta, vamos a entrar. Hay un buscador. En la página de la Junta hay un buscador que tú solamente tienes que entrar directamente a la... Vamos a ver. Vamos a mandarla a la tabla. Tenemos otra llamada. Buenos días. Sí, buenas. Buenos días. Adelante, buenos días. Buenos días a todos. Quiero preguntarle a Furbio que ¿Cuál era el nombre de el PRM? ¿Cómo? ¿Cuáles fueron los regidores del PRM que pasaron? Ah, no, no. Esos datos no los tengo. Ahorita vamos a pasar por el centro de cómputo y la Junta y ahí se lo estaremos suministrando a todo el pueblo, a todos los regidores. Ya hay muchos de ellos. Había que esperar a que pase totalmente el conteo. Hay algunos de ellos que ya tienen algunas proyecciones. Sí, hay que esperar que pase el conteo. Porque ya los regidores un poquito más más cerrado el conteo. La podemos conseguir la de las Guaranas. Al amigo que nos está llamando por el WhatsApp o amiga que nos llame al teléfono del canal. Sí, las personas que nos llaman a través de WhatsApp que llamen a mi doña María Delfina que nos está llamando. Llámenos directo, María, para poder... El hecho de los anuncios del coronavirus el día anterior puede verse como una táctica y también que algunos miembros de la Junta fueran con guantes, macarillas, nada más le faltó un traje espacial. Yo lo vi como una táctica política para tratar de... De evitar que la gente fuera. Sí, de disminuir la afluencia. Señores, vamos a hablar de la abstención. Tenemos otra llamadita ahí, hermano. Ok, vamos a escucharla. Vamos a ver quién está al teléfono. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día a los muchachos que están ahí. Buen día. Nada, felicitar a la provincia de Duarte por el civismo. ¿Es Pacheco que habla? Sí, Pacheco. Claro que sí. Yo voté como eso de las 10 por ahí. Mi candidato lo ganó de la fuerza y mi regidor no sé si salió que es Francis. Yo no veo. Miren, miren. Pacheco, quédese el Pacheco un momentito para que veas esta información también. Pero es que no... No se puede visualizar. Vamos a ver. Es que no... ¿No escucha? Vamos a ver. Pacheco. Sí, sí, le escuchamos, Pacheco. Entra, Pacheco. Eso es una alta. Eso es solo el resultado de una alta. Bueno. Pacheco. Lo que estoy diciendo es que hay que felicitar al pueblo que él participó de manera educada, tranquila y nada, los resultados están ahí. Así es. Así es. los análisis a veces que yo percibo no son los que se dan en la realidad. Es decir, todo el mundo sabía lo que iba a venir y lo que viene en mayo. Eso es irreversible. Bueno. De manera que eso es fruto de la soberbia, la arrogancia y la prepotencia de la cúpula del palacio. Ahí están. Y que vayan arreglando la maleta. Bueno, gracias, Pacheco. Muchas gracias. Los análisis que se hacen sobre política son un momento. Claro. Son el momento. Hay predicciones. Claro, claro. Se hacen predicciones. Por ejemplo, se sabía que Abel Martín iba a ganar en Santiago. Se sabía que Carolina Mejía iba a ganar en la capital. ya Fulvio aquí había dado el informe, por ejemplo, de una encuesta que ellos tenían donde Siquio le llevaba unos 20 puntos a Miledy. Por ahí andaba la proyección. Le llevaba unos 15, más o menos, unos 15 puntos. Por ahí anda la proyección. Pero se hace en función de estudios científicos, de encuestas. Lo que aquí se hace son opiniones, por ejemplo, o análisis de un momento determinado. Hay lugares donde nadie esperaba que, por ejemplo, en Higüey nadie esperaba que la dinastía Aristi iba a perder allá. Nosotros teníamos ese, como que sí, que había posibilidad, abelgábamos esa posibilidad. Porque la persona que ganó allá es muy popular y tiene también... Pero tiene tasa de rechazo, decía. Sí, sí. Es popular, pero tiene tasa de rechazo. Sí, es como agresivo. Y también el desgaste de la familia Aristi. Sí. La voluntad que se tiene de sacarlo. Sí, al final eso ha tenido mucho peso en este proceso. Por ejemplo, el pueblo, la voluntad del pueblo pudo más que los recursos. Increíble. Y hay algo que quiero decir lo de la llamada. Le cogían los recursos y iban y votaron en contra. Quiero citar algo en ese mismo sentido. Buenos días. Buen día. Buen día. Sí, buen día. Que Dios bendiga este equipazo. Gracias. Amén. Gracias. Un saludo especial al doctor. Muchas gracias. Y a Fulvio. Sí. Fulvio, Dios te bendiga. Gracias. No voy a decir mi nombre, pero anoche le mandaron un mensaje, ¿verdad? Sí. Y te felicito, de verdad. Gracias, sí, gracias. Que Dios te bendiga. Mis hijas te mandan un cariño muy especial. Gracias. De los Estados Unidos y que muchas felicidades. Muchas gracias. No me bendiga y que sigan ahí. Un abrazo también a ustedes y que Dios bendiga a su familia, a todos. Amén, amén. Muchas gracias. Mira, yo decía en días pasados, no recuerdo si en la noche, que una de las cosas con la que tenían que cargar los candidatos era la situación propia que estaba viviendo el partido. Más allá de esa división, el desgaste propio de un gobierno con 20 años en el ejercicio del poder, todos los escándalos que han aupado al PLD, o sea, un rechazo generalizado. De hecho, tú puedes percibir y sentir que gente que no es siquiera de perremeísta, a veces apartidista y dicen, bueno, lo que es que salir de ese gobierno, estamos cansados. Entonces, hay candidatos que ganaron, como en el caso de Abel Martínez, que no ganó porque fuera PLDista necesariamente, sino por el trabajo y la figura y lo que él ha realizado en Santiago. y por eso pudimos ver que toda esta situación no le impactó, sí disminuyó un poco el porcentaje y lo que se entendía cómo él iba a ganar de una manera muy distante del principal candidato opositor, pero aún así la gente, los candidatos que ganaron del PLD ganaron por su figura propiamente, no necesariamente por el partido, por lo que está aconteciendo con este. Vamos a ver. Mira, ahí estamos viendo las cuernas. Vamos a ver. Dice ahí las cuernas 34.59 a su más cercano 33.39 pero ya ahí se computó todo, se ve, bueno, si dice total de colegios y colegios computados, cero, ahí ya pasó, así que la gente eso es lo mismo. Sí, el PLD ganó las cuernas. Atención a la dama, mire, de hecho yo la tengo aquí la imagen, no sé por qué no quiere cargar. Es la misma información, es una información oficial, un 34.59 Ahí dice sin alianzas. Y el PRM un 30.75%, el PRS6 aliado muy cercano al PRM 33.37% ganando y confirmando que ganó el señor Samuel Recio en las Guaranas. Hay que ver el de Cenovic que quiero que lo pongan, que lo busquen por favor. El 1.24 del PHD le daría opción de un regidor en las Guaranas. No tengo el dato, no sé el porcentaje que necesitaría. Vamos a ver San Francisco de Macorís. Ah, pero ahora sí. ¿Cómo está hasta ahora el resultado? Bueno, están cargando. Está cargando ahí. Por favor, cuando termine San Francisco de Macorís que nos busquen a Cenoví. Bien. Tenemos otra llamadita y muchachos. Buenos días. Buen día. Buenos días. Buen día. Mira ahí, San Francisco. Miren, eso es San Francisco de Macorís. Vamos a ver cómo va. Total de colegios, 276, colegio computado, 235, colegio faltante son 41. Entonces, ahí está, sí que ONG de la Rosa, el PRM, con un 51.63% frente a un 37.52% del PLD y Miledis Núñez. Vemos ahí al Partido Reformista. Este es... Una preguntita. Ese es el chino. No, la fuerza, esta es la fuerza del pueblo y el reformista que es Manuel Trinidad que tiene un 5.71, 2.32 de Alianza País. Ahí están el PCR 0.68, 0.38 y 1.55 país posible. Ese es Faris Ramia de país posible. Este dato aquí, muchachos, por ejemplo, del 51.63, la cantidad de 20.390. Ah, sí, sí, eso es lo que han votado por ellos. Esa es la... Esa es la votación. Por Miledis han votado 14.815, ahí, por si que ONG, 20.390. Pero ahí podríamos ver la cantidad de votantes en San Francisco. Ayer dábamos el dato. Son 137.000 la cantidad de votantes. Aquí hubo una abstención tremenda. cercana al 65%. Así es. Porque cuando tú sumas esos porcentajes, no llegan ni a 60. Y estamos hablando... Tú sumas todo eso, la cantidad de electores no suma un 37%. Digo que no llegan ni a 60.000 cuando estamos hablando de 100.000 y pico de electores. Es que no va a llegar. Sí, lo del coronavirus afectó mucho. No es que no va a llegar. Es posible que esta sea una de las elecciones de mayor abstención en toda la historia. Mira cómo es la política que eso tendrá que escribirse en la historia. Esta cantidad de abstenciones que hubieron. ¿Y qué sucedió? Entonces ahí viene alguno de los fenómenos que pasaron, entre ellos incluido la presencia del coronavirus. A propósito de todo esto de las elecciones, felicitar a todo el equipo de Telenor, el equipo técnico, periodista, producción, edición, a todos. También de los presentadores que en el día de ayer llevaron a cabo una transmisión continua desde las 6 de la mañana hasta aproximadamente las 10 de la noche con una programación de alta calidad a la altura que se merece la región. Así que felicitar a todo el equipo por este gran trabajo a los muchachos de la plataforma de Telenor.com, el equipo Génesis, en el caso de la dirección ayer, Joanny Cordero, a todos los muchachos de prensa, Vladimir, bueno, mencionarlos a todos sería durar aquí la mañana. Así que felicitarles a todos por esta gran transmisión que llevaron a cabo durante aproximadamente 16 horas de transmisión continua. ¿Hay una llamada? Sí, hay una llamada. Buenos días. Buen día. Irka. 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 ¿Cómo están? Déjame bajar esa televisión. Me gusta lo de Irka, Irka es muy espontánea, así, natural. Yo estoy, yo estoy feliz. No voy a decir por qué. Pero por qué. El pueblo, el pueblo dominicano demostró y le está gritando a los políticos que al poder, al servicio público, más bien, no el poder, el servicio público se va a sentirle a su pueblo. Tú no ves cómo ganó Calvin Cruz en la Vega. Sí. Yo le decía a una amiga, un día que a la vez que no va a trabajar, a este muchacho nadie le gana porque hizo un buen trabajo. Sí. Los otros políticos que copien de ahí. En la Vega, en Santiago, perdón, a ver, nadie le quitaba ese poder en su puesto porque hizo un buen trabajo. Fue a servirle a su pueblo. Tú como los de aquí que quieren para servirse del pueblo. Lo mismo que... El pueblo lo ve. Sí, sí, eso es correcto. Lo que podría decirse en el caso de Santo Domingo que el apoyo contundente de Collado a Carolina, impactó en los números y el porcentaje que le dieron a ella. Entonces, de eso se trata. Si David se hubiera reglajido, gana con mucho más. Gana con 70%. Gana con mucho más. Irka. Irka. A ver a los políticos, eso era lo que yo quería, que se perdiera así de sonrón. Irka. Para que se demoralizara para la mayoría. Es un mensaje también a los que ganaron. Sí. Para que sepan que el pueblo dominicano ha cambiado. Es verdad que quedan algunos nichos, pero el pueblo dominicano ha cambiado y le exige a los políticos honestidad. Le exige a los políticos cero impunidad. Irka, atención. Una pregunta. Irka, ¿dónde está Francis que no ha venido? Con papi, con papi. Yo acabo de llegar a mi casa que amanecí con él porque papi... Ah, bueno, que es una cuestión de salud de tu papá. Ahora dejé enfermera y Francis pasó por allá a verlo. Ok. Y él va llegando, y él va llegando. Ah, muy bien, muy bien. Que papi no está bien de salud. Ah, bueno, esperamos su pronta recuperación. Gracias, Irka. Yo vine a mi casa cambiando para volver para allá. Muchas gracias, Irka. Muchas gracias, Irka. Que el don se mejore, que pueda recuperar su salud. Lo esperamos por acá con mucho deseo de que se mejore. A propósito de las abstenciones, señores, miren. Este es el de Pimentel. Yo fijándome aquí... Vamos a buscarle a Julio. Ajá. Los votos se concentraron en el PLD y el PLN. Miren, históricamente... No tienen nada. Históricamente... Esos son los... Pimentel. Esos son los focos. El pueblo dominicano, conforme ha ido pasando los años... A Cenobí, por favor. A Cenobí, por favor. Vota menos. Por ejemplo, en el año 1962, votó un 64%. 64.73%. Pero en el año 1966, en las elecciones, votó un 75.65%. Y así sucesivamente, hay ganó Balaguer. Se dan fenómenos históricos también que puede variar. Una llamadita. Buenos días. Buen día. Buen día. Bueno, parece que... Se fue. En el 70, en el año 1970, votó un 63% de la población. En el 74, votó un 71% de la población. Era bastante alta la... Pero en las municipales. Eran presidenciales, convencionales y municipales. Por ejemplo, mira, en el 1978, votó un total del 75% de la población. Entonces, habría ese elemento, hay que tomarlo en cuenta, que eran elecciones no como ahora, que son diferentes. Porque las únicas elecciones que se han dado así de manera municipal fue en 1968. Ahí sí podríamos comparar de alguna forma. No tengo el dato realmente de la cantidad de votantes, pero ahí, en ese caso, el reformista, señores, para que ustedes vean, el partido reformista ganó un total, déjenme ver, de 66 municipios de 77. 66 municipios de un total de 77 municipios ganó el reformista en 1968. Una barrida total. Mire, ante todo... Tú sabes que es la primera vez que es dividida. la primera vez. Y, desde luego, hay también menos interés. Sí. No obstante, los resultados obtenidos reflejan una realidad y una voluntad del pueblo que quiere cambio. Y reflejan eso, ese interés. Wanner, por favor, pide la producción que te buscan a Senovic. Vamos a ver ya que Senovic tenemos. Te voy a pedir que le pidas tú. Es verdad, porque no me hacen caso. Tenemos una llamadita. Buenos días. Vamos a hacer la llamada. a Senovic lo muchacho. Amado usted. ¿Qué es esto? Buenos días. Un hombre que acaba de ganar las elecciones. Ah, pero señor. ¿Verdad? ¿Por qué? No hagan la casa a Fulio, señores. Vamos a ver, Senovic. Tenemos una cantidad inmensa de WhatsApp. Bueno, vamos a leerle uno cuando hay. ¿Cuándo hay? ¿Cuándo hay?